¿Por qué los obuses M777, KSAR y P, Z, H2000 ucranianos son aplastados por el ejército ruso? Los cañones autopropulsados estadounidenses M109 Paladín de Estados Unidos no pudieron superar a los cañones remolcados 2A36 y a Zint-B de Rusia. Los cañones autopropulsados estadounidenses M109 llegaron a Ucrania en mayo, pero las fuerzas armadas de Ucrania no lograron utilizarlos de forma masiva y eficaz por varias razones. Ucrania recibió oficialmente los antiguos cañones autopropulsados estadounidenses M109 Paladín a finales de mayo. Sin embargo, los obuses de 155 milímetros no estaban inmediatamente en el frente. El primer y más agudo problema para las fuerzas armadas de Ucrania era la incapacidad de los artilleros ucranianos para dominar el complejo equipo. En esencia, el obús estadounidense es el mismo cañón M777, solo que en un chasis de oruga. Para manejar el cañón en combate, se necesitan al menos 6 personas, y al menos la mitad de ellas se utilizan para las operaciones rutinarias. Carga de munición y rodaje de las piezas de artillería. Los M109 fueron vistos por primera vez cerca de Kharkiv, donde habían sido redistribuidos por temor a que el ejército ruso volviera a las posiciones abandonadas durante el reagrupamiento. Sin embargo, el milagro que esperaba el ejército ucraniano no se produjo. Justo un día después del redespliegue resultó que los motores diesel estadounidenses de la época de los 60 se niegan a digerir el combustible diesel ucraniano. Una vez resuelto el problema del combustible normal, quedó claro que no todos los cañones tenían suficiente combustible. De dos docenas de obuses, menos de la mitad pudieron ponerse en marcha. Los vehículos restantes fueron remolcados fuera de la línea de contacto y finalmente enviados a la zona de Mikolaiv, donde supuestamente el ejército ucraniano estaba a punto de avanzar. El ex analista independiente de Rand, Stephen Hayes, señaló que el ejército ucraniano no aprovechó al máximo el M109 en el campo de batalla. El ejército estadounidense también tiene parte de culpa. Durante muchos años utilizaron los M109 solo en ejercicios. En realidad, su uso era muy arriesgado. Por ejemplo, en Kuwait no se utilizó correctamente estos obuses, y como resultado las defensas del país fueron simplemente aplastadas por las tropas iraquíes. Los ucranianos cometen el mismo error. Envían equipos donde los militares rusos están seguros de atacar. Jacinto BVS Paladín curiosamente, fue la dirección de Nikolae Fla que resultó ser una de las más mal preparadas por las fuerzas armadas de Ucrania. Además de que el batallón de artillería de ocho paladines estaba dividido en dos grupos de disparo, cuando los M109 estadounidenses llegaron a sus posiciones empezaron a averriarse, algo típico de los vehículos de oruga que se mueven solos. Al menos un vehículo se sobrecalentó y falló, y otros tres llegaron al lugar, pero las tripulaciones de los obuses tuvieron que esperar casi un día a que llegara la munición, ya que los vehículos se movían sin ella. Cuando el vehículo de abastecimiento visitó las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania cerca de Nikolaev, todo el espacio aéreo de la zona ya había sido controlado por la aviación rusa. La extraña actividad de fuerzas sospechosas en la zona fue reportada por primera vez a los exploradores rusos por los pilotos de los aviones Sukhoi-25 que volaban en una misión de combate en la zona de Nikolaev. Sin embargo, no fue posible detectar las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania de inmediato. Los militares ucranianos dejaron de disparar varias veces pocos minutos antes de que los drones rusos aparecieran en el cielo. Hay que señalar una circunstancia importante. Las fuerzas armadas ucranianas disponían de versiones noruegas de los cañones antimisiles estadounidenses, y no del equipo tradicional estadounidense. Formalmente, la versión M109A3G, una versión mejorada del obús desarrollado en la República Federal de Alemania en 1983, fue entregada a las fuerzas armadas de Ucrania. El cañón se diferencia de la versión básica Paladin por un nuevo cañón del obús remolcado FH-70 Rain Metal y otras innovaciones gracias a las cuales se suponía que el alcance del cañón aumentaría. Sin embargo, después de disparar decenas de proyectiles, los noruegos se dieron cuenta de que el rendimiento de este obús es un 30% peor que el declarado y ahora el país está cambiando activamente no a sistemas de artillería europeos, sino a armas fabricadas en Corea del Sur para el mismo calibre. Al mismo tiempo, los sistemas más nuevos de los cañones noruegos. La Ucrania carece del sistema de control de fuego digital, la navegación por satélite. Incluso los acondicionadores de aire fueron retirados del M109 antes de ser enviado, lo que sorprendió indeciblemente a los operadores ucranianos. Los M109 transferidos a Ucrania se llamaron mandalorianos por el personaje de la serie de televisión del mismo nombre. En contra de las instrucciones, los paladines se utilizaron de la misma manera que los caesar franceses. Disparando solo por la noche, y después de cada disparo, el pelotón de fusilamiento cambiaba de posición y pasaba de 2 a 4 horas reagrupándose, confundiendo las pistas. Este fue el error fatal de los artilleros ucranianos. El punto desde el que disparaban los M109 estadounidenses con tripulación ucraniana fue descubierto a última hora de la noche del 22 de junio por el reconocimiento ruso. Curiosamente, la identificación de los obuses por las vibraciones sonoras y la amplitud característica se vio favorecida por el sistema un B-33M, estación de reconocimiento automática A-Z-K-7M, es capaz de localizar la posición de las baterías de morteros o artillería enemigas mediante sonido, relativamente antiguo, que Rusia rece activamente para la exportación. Después de que el sistema automático emitiera la señal correspondiente, la información sobre el disparo de los obuses estadounidenses llegó inmediatamente a los comandantes de las baterías de artillería. Al amanecer, después de disparar un pequeño número de rondas durante la noche, los M109 comenzaron a prepararse para retirarse. Sin embargo, a las 5.30 de la mañana, por una razón desconocida, un grupo de obuses disparó. Después de que el humo de las cargas de pólvora se disipara, los obuses ya estaban siendo alcanzados por el dron Orlan 30. Esta versión de los drones militares fue desarrollada específicamente para tal ocasión. La iluminación láser del objetivo permite el uso preciso de cualquier bomba aérea y misiles, pero la orden de golpear las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue dada a la unidad de artillería autopropulsada más cercana armada con camiones remolcados 2A-36 y Afin-B. Según algunos informes, transcurrieron poco más de 7 minutos entre la detección de las posiciones del M109 y su completa destrucción. Para golpear los cañones, los militares rusos podían utilizar dos tipos de proyectiles diferentes. El primero fue el misil guiado Krasnopol, muy conocido en todo el mundo. La segunda era Santimeter, un poco menos conocida pero no menos efectiva, retroalimentada con unidades glonas para un disparo más preciso. Después de que la batería de cañones remolcados 2A-36 y Afin-B disparara tres veces, dos M109 fueron destruidos y los militares ucranianos consiguieron milagrosamente eliminar otro. A esto le siguió un ataque masivo de artillería sobre el emplazamiento de los militares ucranianos en la zona, como resultado del cual las Fuerzas Armadas Ucranianas se vieron finalmente privadas de la oportunidad de remolcar y reparar el equipo estadounidense. Una hora después del primer ataque, las posiciones del ejército ucraniano fueron alcanzadas por la aviación. Durante la incursión, dos formaciones de aviones de ataque Sukhoi-25 destruyeron un almacén con proyectiles de 155 milímetros, que las Fuerzas Armadas de Ucrania se apresuraron a trasladar a otro lugar. La derrota de los paladines cerca de Mikolaiv planteó a las Fuerzas Armadas de Ucrania una difícil elección. Por un lado, es necesario seguir demostrando los suministros de armamento occidental para que los militares no pierdan la voluntad de luchar, por otro lado, ya no es seguro utilizar los obuses estadounidenses M777 y los obuses franceses KSAR. Los obuses alemanes PZ-H2000 también están en el grupo de riesgo según la mayoría de los expertos militares. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. ¡Gracias!